En la segunda partida, en breve, aquí está la salida rápidamente, Indy Revolution demuestra velocidad, Garabato afuera, Papachanga y también Alegro busca camino afuera dentro, Rafa de Baristo, van buscando hacia los 825, la lucha en la punta, Papachanga afuera, Indy Revolution, el Garabato aparece por el medio Alegro, después va corriendo Rafa de Baristo en los 625, en el comando, Papachanga, dos largos, Indy Revolution, Garabato avanza, Rafa de Baristo afuera Alegro, después queda corriendo Marengo, vienen hacia la última curva, 425 adelante, Papachanga mantiene la punta con cinco largos, Indy Revolution segundo, el Garabato tercero, afuera Alegro con Rafa de Baristo, últimos 275, Papachanga tiene cinco en la buena, Indy Revolution segundo, en el tercero, Garabato de cuarto Alegro, último 100 metros, galopando la carrera, Papachanga, allá viene Indy Revolution, Papachanga el ganador, Indy Revolution segundo, después Garabato, atrás llegan Alegro estrechamente con Rafa de Baristo, después Marengo y último para el Grand Chip. Gracias. 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 Gracias.